Esto es Pinta Ideas Hola Pinta Amigos, en este video te vamos a dar un Pinta Tip para transformar un postre sencillo como las gelatinas en un postre divertido y colorido para esta Pascua Te invitamos a formar parte de Pinta Ideas suscribiéndote en el botoncito rojo Y también dale click a esta campanita para que estés informado de todos los videos que estamos subiendo Necesitaremos unos sobrecitos para preparar gelatina de diferentes sabores Elige tus favoritos ya sea de agua o de leche Y las prepararemos siguiendo las instrucciones que vienen en el empaque Aquí tenemos listos 3 diferentes sabores de leche También utilizaremos una jeringa pero quitaremos la aguja Y un huevito de plástico como este Son muy económicos y usualmente traen dulces en su interior Y lo único que buscamos es que cierre a presión Ya sea en la punta o en la base vamos a hacer un pequeño orificio Este tiene que ser lo suficientemente grande para que quepa la punta de nuestra jeringa Al terminar hay que asegurarnos de lavarlo y sacarlo perfectamente por dentro y por fuera Y con un poco de mantequilla engrasaremos el interior de las dos partes Después nos meteremos al congelador por 2 o 3 minutos Lo sacamos del congelador y nos aseguramos de cerrarlo perfectamente Y vamos a utilizar la jeringa para rellenarlo con la gelatina Puedes rellenarlo completamente de un solo color o en este caso solo vamos a rellenar un tercio Nos vamos a ayudar de un cartón de huevo para que no se nos mueva De esta forma lo meteremos al congelador por aproximadamente 10 minutos Después de este tiempo debe de haberse endurecido nuestra gelatina Incluso podemos voltearlo sin que se mueva Si notas que se mueve regresa al congelador por unos minutos más Tomamos otro color de gelatina y vamos a rellenar otro tercio Aquí podemos apreciar hasta donde lo rellenamos Lo llevamos al congelador por otros 10 minutos Revisamos nuevamente que ya no se mueva Y rellenamos la última parte con otro color En esta ocasión lo vamos a llevar al refrigerador por 2 horas para que cuaje perfectamente nuestra gelatina Después de este tiempo podemos abrirlo con mucho cuidado Y ya está lista nuestra gelatina con forma de huevito de pascua Aquí lo hicimos solo de 3 colores diferentes Pero siguiendo los mismos pasos podemos hacerlo de muchos colores O si lo prefieres también podemos hacerlo de un solo color Y en este caso podemos utilizar plumones comestibles O colorante vegetal y un pincel para decorarlos con nuestro propio estilo Anímate a hacerlos de diferentes colores y puedes crear tus propias combinaciones Para presentarlos puedes preparar un poco de gelatina de limón Lo machacamos muy bien para que nos ayude a dar la apariencia de pasto Lo colocamos en un refractario y encima podemos poner todos los huevitos de diferentes colores Y así de rápido hemos terminado nuestro postre para pascua Espero les haya gustado esta idea y la pongan en práctica muy pronto Déjanos tus comentarios o si tienes dudas puedes escribirnos a esta dirección También nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales Regálanos un like si te gusta este video y no olvides suscribirte en el botón de aquí abajo Ten una linda semana y nos vemos en nuestro próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!